hola jóvenes y jugonas y bienvenido un día más a mi canal darch y que no estoy a este capítulo 145 de monster superlí, si tío si monster superlí bien, bueno ya que se va tío, ahora le pongo el sonido vamos a estar jodidos porque hoy es martes, no mentira, hoy es miércoles, ergo hasta el sábado no puedo hacer la siguiente misión, pero he hecho fuera de cámara lo que dije que iba a hacer, que era conseguir el mono, el astromón ese que pedían, ahora lo vais a ver cuando salga, cogemos esto, cogemos esto, esto de aquí, veis, y se atrapa un fibignio en las cataratas celestes, que he de acoger a este que sale de forma aleatoria, así en plan raramente, me costó un huevo por cierto, cerca de cuantos fueron, fueron como unos 60 o 70 intentos más o menos para que me saliera, pues eso, pues me salió, lo cogí y bueno, vamos a tener recompensa que son tres frutas de estas, pero la siguiente misión que entra al calabozo del dragón una vez, no podemos hacerla porque el calabozo del dragón solo está disponible los sábados, y hoy es miércoles, así que estamos jodidos ahí, no podemos hacer nada, así que vamos a dedicar a este capítulo, a coger a los astromones que tenemos pendientes, ahí que puedo ya evolucionar sí o sí, que puedo hacerlo perfectamente, solo que los tengo ahí pendientes de eso, de conseguir esos astromones que nos faltan y evolucionarlos directamente, es que no tengo que hacer nada más, y podemos aprovechar ahora que tengo astromones para poder comprar pasta y tal, para hacer esas evoluciones, compraría esto, pero hombre, vale un poco, este Yuki, 5 para Yuki, Yuki como está, voy a mirar un momento como va Yuki en esto, donde está Yuki, no está por aquí arriba, entonces le faltará un montón a Yuki, como va a Yuki, eh, está Yuki, no sé el nombre, tío, bueno, si esta es Yuki, faltarían 5 más para tenerla, o sea, si faltaría la mitad, podría comprar 5 más en todo caso, listos, 11, esta es Yuki, vale, pues le falta un huevo, aunque compre 5, pues desperdicia la misma de dinero, para las evoluciones y tal, tengo que abrir estos huevos, que me han dado 4 más, ¿por qué no? Pues si probarán huevos, haga lo que haga, yo creo que no juego al juego una semana, y entro y me regalan 7 o 8 huevos, es lo que yo os diga, es que es asqueroso, tío, siempre dando huevos, a ver, que está guay, no, porque luego cuando quiera coger todos los astromodes, me van a hacer falta, no es que acaba la historia, pero, ahora mismo es odioso, de verdad, esto no lo puedo hacer, porque ya digo, estoy limitado al maldito nivel, hasta que me suba el 31, no puedo hacer esta, hasta que me suba el 32, así hasta el 43, para que me tenga este, tío, madre mía, es una locura, pero bueno, lo que hay, no puedo hacer más, chicos, vale, eh, tengo una invocación gratuita de las buenas, ¿no? Sí, hoy me sé el festival, ¿no? Habían subido sobre el próximo festival, este es el próximo, todavía no he empezado, siempre dicen lo mismo, eh, o sea, no os preocupéis, no sé cuántos huecos tengo, cuántos huecos tengo, buena pregunta, ¿verdad? 5 huecos, vale, bueno, vamos a abrir el huevo este, o sea, la invocación gratuita, a ver qué nos sale, nos puede salir uno de 5 estrellas, quién sabe, yo creo que no, pero bueno, va a empezar el de 3, jajaja, yo y mi suerte, mira, una cinema de fuego, no está mal, vamos a abrir este también, a ver qué nos sale, ¿quién será? ¡Pim, pim! También nos viene bien, ¿eh? Vale, pues vamos a unirlos, para dejar hueco, y me sigue haciendo falta mucho más hueco, pero bueno, poco a poco, chicos, ahora ver que mira que Astromón buscamos primero, para evolucionarlo, la sirena, la sirena de fuego, no tenía yo varias sirenas ya por ahí, ¿no? Están evolucionadas a lo mejor, ¿no? Si esta aquí tiene una juntada, me faltaría, bueno, esta se me lo tengo que quedar, entonces, me guste, ¿no? Estupendo, un hueco menos, bien, jajaja, qué putada, jajaja, un hueco menos, una putada muy grande, vale, ¿dónde está el otro? ¿el pingüino este de fuego? que me acaban de dar, tío, aquí estás, mira, este es único, con este, estupendo, vale, vamos a ver, vamos a ir directamente a lo que puedo hacer, puedo hacer, tengo cuatro huecos, para coger Astromón, ¿sabes? Esto es una putada, coger este sí, pero tendría que hacer cuatro, tío, cuatro de estos, ¿cómo se llama este? Este se llama botador, ¿vale? O sea que vale cualquier botador, o sea que esto se puede hacer rápido, vale, si cojo cuatro, puedo hacer una evolución y unir será, pero habría que coger cuatro, ocho y doce, doce votadores, vale, vamos a empezar por este, chicos, que yo creo que eso va a ser bastante rápido y fácil, vamos por esos cuatro votadores, un momentito, no, no, ¿qué cojones? pero si le he dado que se va a cerrar, no le he dado a enterrar aquí ahora mismo, es que creo que se ha puesto la tienda nueva otra vez, ¿veis? acabo de empezar a ser reiniciada la tienda, capaz de pasar una nueva, si es la una, vale, vamos a comprar esto, esto me da igual, puede ser interesante, me da igual de momento, esto me da igual ahora mismo, esto sí, porque vale poco más que nada, y ya está, vamos a reclamar esto otra vez, estupendo, y esto también, ahora, y con esto, y con esto, diez de estos que más por ahí, estupendísimo, ¿esto qué es? ah, vale, esto es ya, esto, está un poco igual ahora mismo, al final siempre te lo regalan, así que, vale, vamos al lío entonces, esto en teoría no puedo hacer, lo voy a probar, pero más de que no, ¿veis? no está disponible, está cerrado hasta el sábado, no podemos hacer nada, vale, entonces, necesitamos cuatro votadores, pueden ser cualquiera, así que vamos a jugar en el normal, la primera fase de todas, que están todos votadores que hay, tengo que coger cuatro, da igual que sean verdes, que sean azules, que sean rojos, el que sea, cuatro, así vamos al lío chicos, debería ser bastante rápido, porque esta zona la tengo bastante subida de nivel, mira este nostromos nuevo, que nos van a dar, el plan de la vida, ¿sabes? vengamos, oh, dos rotmotadores, estupendo, vente con papi, debería ser la primera a todos, ¿veis? más que nada, porque estamos en la primera misión, o sea, el primer mundo, en normal, y tengo esto al nivel 5, o sea que, un 69% probabilidad que se venga, pero ya viene el sesión, sí o sí, ah, pues mira, este quiero dar por culillo, pues nada, realmente, se viene ahora así, estupendo, ahí llevamos dos, dos más, venga, me han curado, ¿por qué? no sé, me han curado, ahí he visto que andaba, y se ven como curado, supongo que será por alguna bolita de esas rojas, que hemos cogido, venga, tengo un par de 100, no necesito dos más, casi nada, venga, jugar de nuevo, y luego cojo otros cuatro, y luego otros cuatro, ¿sabéis? el problema es que, me quedo sin hueco, pues claro, me ha costo, esta evolución, de los cuatro huecos, los puedo juntar, pero claro, cuando haga la evolución, me quedan, tres huecos, así que va a ser un coñazo, pero bueno, estos dos mismos, me valen perfectamente, cualquiera, de cualquier color, vamos allá, primero que es lo que es mío, venga, y este, también por favor, y ya con este, tendré ya los cuatro primeros botadores, que necesitaba, perfecto, ahora me tengo que ir a la aeronave, hacer la evolución, volver aquí, coger otros cuatro, y así sucesivamente, ¿ves como me curó antes? así sucesivamente, como decía, y venga, así hasta que podamos evolucionar, al botador ese, a su forma final, pero me sigue haciendo falta un hueco, a ver dónde hago yo hueco aquí, necesito un hueco chicos, tengo que apretar los huevos, que tengo ahí pendientes, necesito un hueco, bueno, tengo 200.000 pelas, podría comprar más hueco, pero necesito un hueco más, mínimo un hueco más, la sirena esa de fuego, nos ha puteado, son una putada muy grande, esa sirena que nos acaban de darle fuego, pero bueno, lo que hay, a ver, y mirando a ver si puedo quitar alguno, pero parece que no, hombre, si cojo dos de estos, puedo unírselo a este, y ganar un hueco, ok, vale, vamos a ver evolución, tú, tú y tú, venga, para dentro, evolucionamos ahí, y lo evolucionamos, ah, bueno, no pasa nada, se lo puedo unir a este, es verdad, nada, nada, sigo teniendo los cuatro huecos, chicos, no tengo que hacer nada, no pasa nada, conseguido, ahora cogemos a este señor, hicimos un ETB, estupendo, hay que coger, ocho más, tengo cuatro huecos, no, venga, vamos por los siguientes cuatro, chicos, y así sucesivamente, hasta que los tenga todos, nunca te voy a escondir en el árbol, bien, tres astrogemas, guau, soy millonario, eh, dos retos, ¿por qué? tapar un astromón, y evolucionar un astromón, la verdad, que es astrogemas de siempre, vale, volvemos, bien, a por otros cuatro votadores, en el mismo sitio, no me pienso plantear, es que ni me lo pienso, vamos, a por esos cuatro más, y después otros cuatro más, y listo, ya tendremos ese evolucionado, 100%, el de luz, el votador de luz, me faltaría, no, tengo todos los votadores evolucionados, porque tendría, el de agua, tendría el leñoso, y tendría el de fuego, y aparte, el de oscuridad, lo tengo porque hay arriba, para que lo tenemos para usarlo, y ahora el de luz, por lo tanto, tendría todos los votadores, de todos los palos, tío, que bien, de todos los elementos, vamos, de los cinco elementos, que guay, pues es el primer astromón, que tengo, full, 100%, de todos los elementos, el rey baba, de cada uno tengo, eso es maravilloso, chicos, eso me congratula, agradamente, bien, primer astromón, full, todo, tío, que guay, mira que, parecía imposible, pero lo hemos conseguido, bueno, todavía no, pero estamos ahí casi, que guay, tío, y este será el primero, primero de muchos, que conseguiremos 100%, obviamente, llevamos más de un año, jugando a este juego, uff, lleva siendo lo de conseguir, al menos, uno de ellos, tenerlo todo, al máximo, y este va a ser, tío, el primero, y espérate, que hay más, que tengo ahí en la lista, que los tengo ahí, simplemente tengo que hacer las evoluciones, que es la cosa, por ejemplo, los bichos estos que vuelan, que son como murciélagos, esos también los tengo todos, menos el de luz, creo, y en cuanto tú lo hagas, a los coja, ya está, ya los tengo todos, también, o sea que, más o menos, ahora tenemos cuatro, que necesitaba, vámonos, vámonos para afuera, vamos a hacer la evolución otra vez, y volvemos a coger los últimos cuatro, bien, conseguido, 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 lo que te digas, venga, rápido, rojos y veloces, que se me va el tiempo, llevamos doce minutos ya, y quiero hacer esta evolución, sí o sí, vale, vamos al día, bien, que al final del todo, pero qué asco, corre tío, corre, vamos, 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 un poquito más, estamos ahí, este, este también, veis, este es el que os digo también, que lo tendría, que guay, a ver, evolución, uno, dos, tres, evolucionamos ahí, evolucionamos aquí, maravilloso, que sí, que sí, venga, venga, que sí, que ya sé que me das esto, estupendo, venga, cogemos a este otra vez, y le juntamos este, y uno más, y tendremos al rey baba de luz, tío, al lío, esto me lo pego mío, y vamos allá, a por los últimos, cuatro reyes babas, bien, que no se diga, chicos, qué guay, tío, estoy súper contento, de tener una evolución, al máximo, o sea, de todos los palos, de los cinco elementos, la verdad, es que está muy guay, ha costado un montón, pero lo hemos conseguido, madre mía, me siento súper orgulloso, tío, ha valido la pena el esfuerzo, tanto pillar a Stromont, al final, tiene su recompensa, espero que me den algo, por tener, no sé si lo harán, pero me daría que te digan algo, por haber conseguido, todos los astromones, de los cinco elementos, de un mismo astromón, no sé, llame loco, llevo dos, a ver si se viene uno, y eso, te voy a coger uno, en la siguiente fase, ah, pues no, este no se ha quedado nervioso, al final, te voy a coger, los dos otra vez, bueno, vamos allá, bueno chicos, esto está ya, esto está ya, ya de ya, venga, repetimos la fase, cogemos los dos cienos estos, que nos faltan, y hacemos al Rey Baba de luz, Rey Baba luminoso, pero estaría guay, que tuviéramos eso, que me dieran al menos, un desafío de esos, de consigue todos los astromones, del Rey Baba, por ejemplo, de los cinco elementos, que me den, yo que sé, un millón de pedazos, o algo así, me conformo con eso, ¿sabes? una cosa así normal, un premio, por haberlo conseguido, ¿no? Sería lo suyo, a ver si es verdad, y pasa algo de eso, que no lo sé, lo veremos en breve, pero seguramente, no me van a dar nada, una mierda, como una casa de grande, me van a decir, toma tu premio, y tú, ¿qué premio? ¿qué premio? y se va a ver una, una bola de esas, de arbusto, de esas que salen, en las películas del oeste, dando vuelta en plan, ok, gracias por mi premio, vámonos, estamos ya, nada chicos, la evolución final, lo hemos conseguido, vamos, aeronave, vamos, a evolucionar, al último, como rey baba, vamos, hay muchas evoluciones, yo digo aquí, que las tengo pendientes de hacer, ¿sabéis? Muchísimas, no es que esté la mitad de esto, pero hay bastantes, dos y tres, ahora hacemos así, y evolucionamos, que sí que sí, venga, vale chicos, pues ya está, ya está, juntamos, y vamos a por el último, rey baba, el de luz, evoluciona, toma ya, ahí está el rey baba, ahí está, rey baba, de luz, voluminoso, bien, 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 conseguido chicos, pues entonces, tenemos, bueno, para empezar, tenemos al rey baba, que esté de luz, aquí tenemos a lo oscuro, que es el, que lo tenemos a tener en el base, de esto, vamos a ver ahora, alternativo a eso, pero lo tenemos, tenemos la oscuridad, ¿no? aquí está la luna, y el luminoso, y ahora aquí, tenemos que tener, a los otros tres, que no sé dónde están, aquí están, mirad, veis, el de fuego, el de agua, y el de neñoso, todos los reyes babas chicos, los cinco, bien, toma ya, y este, a almacenar, ok, maravilloso, chicos, este también, este no estoy seguro, pero este, mira, tenemos este, que es de neñoso, este que es de fuego, nos faltaría, el de agua, que está aquí, y el de luz y oscuridad, sería este, la oscuridad, y este el de luz, que también podemos hacerlo, tenemos todo, no son iguales, no se llaman igual, pero es más o menos, es lo, es la que le pertenece, ¿no? sería, más o menos, no sé si me explico, vamos a ir por este, ahora, ¿no? va a ser el siguiente de la lista, vamos por el murcengalo este, serían otros doce más, para poder evolucionar este, el cofre de fuego, me falta, en serio, tengo el cofre de agua, tengo el verde, si me falta el de fuego, pero mira, tengo aquí el cofre también, de oscuridad, me faltaría solo el cofre de luz, y también tendría todos los cofres ya, que guay, moda, este caballo, también podemos hacerlo, 100%, es que hay muchos, veis, hay muchos estromones, este también lo podemos hacer 100%, hay muchas evoluciones, que tengo pendientes que hacer, tío, son muchísimas, las que tengo aquí pendientes, este también lo puedo hacer, este también lo puedo hacer, por supuesto, madre mía, demasiadas pendientes, tío, tengo que bajar el número de estos, de astromones pendientes, pero bueno, el siguiente hemos dicho, que es el pájaro este, sería para emocionarlo, a esta lesión, de agua, que no sé, vamos a reclamar primero, las astrogemas, hasta aquí, de rollo, 20, nos quedó mucho, pero algo salvo, dónde está, veis, es que aquí, está la estrellita, y luego está este también, que este me falta, pero por este podemos hacerlo, la estrella todavía no, y el cofre de luz tampoco, pero este lo podemos hacer, es que de luz y de oscuridad, son más difíciles de conseguir, tío, muchísimo más difíciles de conseguir, voy a bajar el todo, a ver que mire un momento, este está, veis, está, es curioso, está este de oscuridad, veis, pero no está el de luz, porque de este sí está, pero están todos, pero el de luz no está, ese, a no ser que sea la estrellita, seguramente va a ser la estrellita, uy, se ha estado, me dio una alarma, tío, seguramente, va a ser la estrellita, chicos, está al lado de arriba, va a tener que ser la estrella esa, a ver que lo mire, pero creo que sí, ¿verdad? sí, es la estrella, esta es la versión, la bolita se hace redonda, pero en el modo de luminoso, es una estrellita, vale, pues bueno, guay, bueno, como podéis ver, pues tenemos muchos astromones pendientes de evolucionar, 70 astrogemas, este de siempre, por tanto, aunque he conseguido los 5 de, de, los 5 reyes baba que hay de cada tipo, le han dado una mierda, nada, una mierda como la casa de grande, tío, podría haber dado un regalito, yo que sé, aunque sean 50.000 peras, algo, tío, mejor no han dado nada, qué asco, es lo que hay, no podemos hacer más, chicos, me quedan cuántos huecos hemos dicho, 4, 5 huecos, vamos a abrir los huevos, antes de que se me olvide, y acabamos ya, vale, capitilín por aquí, jugar por 10, qué dices, tío, no sé por qué está puesto eso por 10, pero vale, un otari, mira, ah, vale, que estoy abriendo todos los huevos a la vez, qué guay, y esto es un, mira, este me viene bien, incubar, esto es nuevo, esto no estaba antes, este no te deja incubar por 10, este es solo 1 a 1, a ver, qué sale aquí, 3 estrellas, o una mía, mira, me viene bien, esa mía me viene genial ahora mismo, ¿por qué? porque puedo invocar a una mía más por aquí si quiero, y me va a venir bien para hacer una evolución seguro, un velito, que también me viene bien, como decía, aquí tengo una mía pendiente de sacar, veis, está una leñosa, y después por aquí otra que está a punto, ¿cuál era? o la leñosa, estoy yo confundido, si es la leñosa, o sea, ¿no? Ah, no, esta vez faltan 10 piezas, pero bueno, vale, entonces, vamos a mirar las 4 como acaban de dar, la mía me viene bien, estoy segurísimo de ello, además es una mía de fuego, así que, la puedo mezclar con la mía que yo quiera, como por ejemplo, la mía de agua, o la de hierba, que va a ser con la de agua para ir más rápido, diría yo, esta mía, no tengo ninguna, tengo la luminosa también, tengo esta, creo que la voy a mezclar con esta para ir más rápido, y así me quito este hueco y este hueco, en cuanto podamos, si, para hacerlo mejor, vale, ¿dónde está la mía de? mira, esta va a evolucionar ahora, ¿dónde está la mía de agua? de hecho, está aquí, este va a evolucionarlo ya, un astrocito, juntamos así, lo evolucionamos, estupendo, otra evolución más chicos, genial, me echo, la podemos juntar con la que tenemos, estupendo, para dentro, vale, ¿dónde está la mía? aquí estás, juntarte con esta, perfecto, y me faltan dos astromones más, ¿no? que me han dado, creo que era una ardilla de estas, ¿no? sí, esta, genial, ya me falta una solo que coger aquí, para unirse a esta, y después cuatro más, cuatro y una, cinco, cinco ardillas, y poder tener la presión final de esta de agua, y quitarla también de aquí, genial, ¿veis lo que os digo? es que tengo un montón de evoluciones pendientes, hay tontas, que he ido a hacerlas, pero bueno, ahí están, ya están, ¿no? tengo los cinco huecos, ¿no? tres, no, seis huecos, mira, he ganado dos huecos, con la tontería, maravilloso, me cae sin dinero otra vez, como siempre, pero bueno, al menos he ganado seis huecos, que es lo que quería, bien, ahora, pues estupendo, chicos, pues vamos a dejar por aquí, ya digo, y nada más, en el siguiente capítulo, pues continuamos dando caña, si es antes del sábado, pues nada, seguiremos haciendo evoluciones de estas, y si es el sábado, pues haremos la mierda, misión está pendiente, si no, la haré yo fuera de cámara, que simplemente entrar y ya está, en caso de que no pueda grabar el sábado el capítulo, y en el siguiente capítulo, reclamamos esto, y le damos caña a esto, para pasar ya a la siguiente zona, porque si no, madre mía, así nada más, venga, chicos, se despide este capítulo, no me acuerdo que sea, del Monster Super League, en el cual hemos conseguido ya, el primer astromón de todos, de todos los palos, de todos los elementos, de los cinco elementos que hay, que es el Rey Baba, Rey Baba de fuego, Rey Baba de agua, Rey Baba leñoso, Rey Baba luminoso, y Rey Baba oscuro, bien, así nada más, venga, como siempre os ha gustado, por el favorito, suscribiros, y entretenitelo, pues continuamos dando caña, hasta el próximo, adiós chicos,